Aquí vemos como estas aspas son movidas por los gases de escape En este trabajo pues el turbo puede llegar a alcanzar hasta 900 grados de temperatura También puede llegar a alcanzar revoluciones muy altas a la hora de que los gases de escape Hacen movilizar este extremo del turbo Hay otra rueda con alaves acá, otra turbina que se está moviendo en este otro lado En el otro lado opuesto, están trabajando los gases de admisión Y esas revoluciones pueden llegar a 240 mil revoluciones por minuto Entonces en ese trabajo tan grande pues la lubricación también juega un factor muy importante La lubricación que normalmente viene el motor Vemos en este caso los gases nuevos, los gases comprimidos Los gases están entrando forzadamente adentro de la cámara de combustión Entonces ahí está realizando su trabajo el turbo Vemos acá en la parte como sale Ese torrente alto de aire que es tomado del exterior Debido a este trabajo fuerte y alto que tiene el turbo de tomar el aire del exterior Y empujarlo con fuerza hacia la cámara de combustión Esta parte que es distinta a esta otra Pues tiende a calentar el aire por la presión que lo está colocando Entonces por eso es necesario poner un intercooler El intercooler lo que hace es enfriar este aire para que entre frío dentro de la cámara de combustión También hablábamos acerca de lo que es el factor de la lubricación Esa lubricación pues viene del aceite del motor Es una lubricación también que en determinado momento tiene que formar una capa Una película en estos cojinetes que se ven acá Esa lubricación no debe fallar, no debe faltar Si en determinado momento esa lubricación fallara pues este turbo Sencillamente se hundiría Entonces la lubricación juega un papel importante también hasta para enfriar El trabajo que tiene este tipo de mecanismos como es el turbo Estando perfectamente lubricado El turbo pues será muy eficiente Pero en el momento de que llegue a sobrepasar ciertos límites Esta válvula va a actuar Va a hacer que los gases de escape ya no muevan la turbina Si no pasen directamente al tubo de escape Puesto que este está a punto de llegar al límite de sus revoluciones Entonces ese es el trabajo de esta válvula Hablando de los tipos de turbos Existen por lo menos dos, ¿verdad? Uno de geometría fija y el otro de geometría variable El turbo de geometría fija Normalmente por sus siglas TGF son los más básicos Su estructura es sencilla ya que apenas incorpora piezas que envían los gases al interior de la cámara Con la caracola de escape El problema que tiene es que su lag es excesivo Recordemos que lag es un término que hace referencia al tiempo de respuesta del turbo Con respecto a las revoluciones del motor Es decir, el tiempo en que tarda en enviar potencia el motor Desde que pisamos el pedal del asador desde cero Su aspecto positivo es que son baratos y fiables Pues el carecer de piezas internas su coste de producción es menor Y hay menores piezas que se pueden romper En el caso del turbo de geometría variable Pues los turbos TGV son más eficientes Incorporan varias piezas movibles en la turbina Que le permiten adaptarse Al respecto